Para adoptar decisiones en tiempo real, los tableros de control de análisis SAP Business One con la versión para SAP HANA le permiten obtener en pocos segundos la información que necesita. Organice su escritorio en función de las exigencias de su empresa configurando de forma adecuada los indicadores de rendimiento y los tableros de control de análisis. De este modo puede supervisar los datos del negocio más importantes para usted y reaccionar con rapidez. A través de la representación gráfica de los datos es posible comprender la información de forma más simple e inmediata. La función de análisis detallado le permite configurar los tableros de control de análisis sin necesidad de realizar ninguna actividad de programación. Por ejemplo, puede comprobar a simple vista el volumen de negocio de un cliente o la cantidad de sus pedidos. Predecir el futuro no supone ningún problema gracias al análisis predictivo. Detalladas proyecciones del flujo de efectivo le mostrarán dónde se encuentra su empresa actualmente y dónde se encontrará en el futuro. Dicho análisis considera todos los importes financieros entrantes y salientes, entre los que se incluyen las órdenes de compra y las de venta. Es posible seleccionar el nivel de certeza de los datos analizados para poder planificar las acciones de forma confiable. A través de la función Enterprise Shores es posible buscar con facilidad incluso en datos no estructurados. Asimismo, es posible visualizar directamente la información o bien profundizar en los detalles. Le sorprenderá lo intuitiva que es esta herramienta. El análisis interactivo le proporciona la capacidad de interactuar con los datos. Puede seleccionar los filtros, los parámetros y las variables en el conocido entorno de Microsoft Excel. La tecnología InMemory de SAP HANA le permite evaluar y analizar todos los datos del negocio en un abrir y cerrar de ojos. El stock, las compras y las ventas, los índices financieros, etc. Tomar decisiones puede resultar una tarea sencilla gracias a los tableros de control personalizados y a los análisis en tiempo real con SAP Business One, versión para SAP HANA.